Gracias y muy buenas noches a ustedes que están pendientes de Notifides. Hablaremos de las actualizaciones más importantes en el campo tecnológico de la última semana y comenzamos contándoles de la tendencia que lideran las redes sociales. Hablamos de la actualización que hizo WhatsApp y nos referimos específicamente a los dos cheques color azul celeste que aparecen cuando una persona ha leído nuestro mensaje. Eso sin duda ha creado muchos comentarios, unos a favor y otros en contra, ya que la actualización nos indicará cuando algún contacto de nuestro chat desea o no hablar con nosotros o simplemente ignora el mensaje. Pero no todos son malas noticias y es que Microsoft está trabajando en el desarrollo de unos auriculares que integran un sistema de audio 3D para ayudar a las personas no videntes. Este dispositivo será capaz de ayudar a las personas ciegas a moverse y conocer más su entorno, ya que según la empresa no se brinda la ayuda necesaria en las calles a personas con esta discapacidad. La tecnología en los automóviles también avanza, ya que un grupo de investigadores de la Universidad de Kaiowa en Japón quiere que nuestros ojos puedan ver a través de nuestro vehículo como si el mismo fuera transparente. Esto con la ayuda de la tecnología de realidad aumentada que podría ser posible con el apoyo de unas cámaras que se adaptarían fuera del vehículo y gracias a una pantalla de proyección en la superficie reflejante que se adaptaría en el interior del automóvil. Con esto se daría el aspecto de estar viendo todo el panorama exterior como si fuera un coche transparente. Y otra muy buena noticia es que se ha creado una incubadora inflable. Este dispositivo llamado MOM es una alternativa de bajo costo comparado con las incubadoras tradicionales. Requiere de una alimentación de energía externa y en caso de un corte de electricidad puede seguir funcionando gracias a su batería que dura hasta 24 horas. James Robert, de 23 años, graduado de una universidad británica, ha ganado el premio internacional James Dyson 2014 gracias a su invento de la incubadora inflable portátil. Con esto me despido deseándoles una feliz semana y recordándoles que les espero el próximo martes para seguir conociendo del mundo de la tecnología. Para Notifida les informó Brian Ramos. Gracias. 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 Gracias.